Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos Encuentros Íntimos, estas charlas que tenemos ustedes y yo cada tanto, que les cuento algunas cositas que ustedes quieren saber. Bueno, les cuento que hoy tengo una faldita de tigre, un topsito de brilloso, los zapatos de gamusa, muy lindos, y la ropa interior de encaje blanquita, como a ustedes les gusta, muy linda. La piel, como siempre, brillosita y bronceada. Les quiero contar algo. Muchos de ustedes me están mandando mensajes, me están pidiendo que quieren ver videos más sensuales, más sexys, más hot, con menos ropita, sin ropita, sin censura. Entonces, para eso les pido que me dejen el mensajito en mi cuenta de Instagram, arroba miriam-peiro, me dejan el mensajito y ahí les doy las condiciones para verme sin censura. Los espero, no me dejen sola y los quiero mucho. Este besito es para ustedes. Gracias.